Fue tras una tarde gris Se marchaba para no volver Fue perdiéndose en el frío del silencio Le dejaba sin saber por qué Y esa misma tarde gris Maté los lazos del ayer Por no perder El último suspiro de un adiós El castigo de un amor Que un día se fue Vivir sin ti y sin tu amor Soñando que mañana volverás junto a mí Será que es el destino No volver jamás Respirar el fuego de tu piel Vivir sin ti ¿Y para qué? Partiendo en el deseo De tenerte otra vez Sentir que estoy muriendo Por tener tu amor El fuego de un amor Que un día se fue Una tarde está de gris Y sigo aquí esperándote Soñando que No habrá más agonía No habrá más agonía Ni querer Cuando llegue el día En que te vuelva a ver Vivir sin ti Y sin tu amor Soñando que mañana Volverás junto a mí Será que es el destino No volver jamás Respirar el fuego de tu piel Vivir sin ti ¿Y para qué? Partiendo en el deseo De volverte a ver Sentir que estoy muriendo Por tener tu amor El fuego de un amor Que un día se fue Soledad Tan solo y tan vacío Ahora que no estás Te necesito Y estoy muriendo Por crecer Y que ya no puedo más Vivir sin ti Sin tu amor Soñando que Mañana Volverás Junto a mí Será que es el destino No volver jamás Respirar el fuego De tu piel De tu piel ¿Y sin ti? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Partiendo en el deseo De volverte a ver Sentir que estoy muriendo Por tener tu amor Fuego de un amor Que un día se fue No volverte a ver Gracias por ver el video.